La muerte de estos famosos no fue casualidad. A partir de la lista negra de Epstein se dice que varios famosos fallecieron por destapar tanta podredumbre, como Avicii, que supuestamente descubrió a gente muy poderosa haciendo negocios con hijos. Como no podía decirlo abiertamente y tampoco podía huir, decidió sacar este videoclip haciendo alusión a estos negocios asquerosos. De hecho, en una de las escenas se puede ver una habitación con un personaje parecido a un presidente. Por eso, hay quien cree que la sola idea de que Avicii se quitó la vida es un insulto a su recuerdo. Lo mismo se dice del suicidio de Chester Bennington y Chris Cornell, porque antes de fallecer participaron en un documental que hizo enojar a gente extremadamente poderosa. Aquel proyecto jamás vio la luz, pero incluía nombres de políticos, empresarios y artistas involucrados en crímenes contra menores de edad. Por eso, algunas personas misteriosas prepararon el crimen perfecto para que pareciera que Chris se quitó la vida. Y cuando el vocalista de Audiosleeve dejó este mundo, se dice que su gran amigo no soportó perderlo y tan solo dos meses después decidió acabar con su vida. Obvio con esto, los productores del documental entendieron el mensaje, así que cancelaron el proyecto y jamás se volvió a tocar el tema, hasta ahora. Esto nos hace recordar la muerte tan repentina de Lady Di, que por si no lo sabes, era cuñada del príncipe Andrés, quien ahora es acusado de que fue muy amigo de Jeffrey Epstein. Por eso se dice que la misma familia real mandó matar a la princesa, ya que estaba muy dispuesta a revelar los sucios secretos de la realeza. Esto encaja a la perfección con los rumores que apuntan a que la familia tiene negocios iguales a los de Epstein. La partida de Lady Di se acudió al mundo entero, en especial a Michael Jackson. En sus últimas llamadas filtradas se puede escuchar el terror que tenía después de estar en la mansión de Jeffrey. Al parecer Michael fue invitado a la casa del empresario para hablar de negocios, y él le ofreció un masaje realizado por una chica menor de edad. Pero a pesar de lo que tanta gente pudiera pensar de Michael, él se quedó totalmente aterrado de lo que sucedía en la isla y se negó rotundamente. En ese momento se dio cuenta que tenía que huir de ese lugar, así que se fue de inmediato y cortó contacto con Epstein. Michael pensó que irse de allí y no querer saber más al respecto sería suficiente, pero estaba completamente equivocado. Supuestamente el magnate mandó gente para terminar con la vida del rey del pop porque estaba seguro de que él iba a revelar información tarde o temprano. Por eso elaboraron un plan tan minucioso e hicieron a millones creer que fue un accidente con medicamentos. Esto tiene aún más sentido ahora que se reveló que Oprah tuvo negocios con Jeffrey, porque también resulta que ella fue la gran financiadora del documental llamado Living Neverland. Aquel documental habla muy mal del rey del pop y se encargó de desprestigiar su reputación para siempre. Justin Bieber parece ser el único que ha tenido mucha suerte, al menos por ahora. Es que se dice que el cantante está perfectamente al tanto de los asquerosos negocios de la gente poderosa y por eso lanzó Yomi. El videoclip está lleno de mensajes en contra de los abusos a menores, como este grupo de niños tocando en una fiesta llena de puros adultos. Esto quedó aún más claro cuando Ricky Gervais dio un discurso bastante denso, en el que dijo claramente que todos los famosos en aquellos globos de oro eran amigos de Jeffrey. Insinuó que deberían tener miedo de que sus más oscuros secretos salieran a la luz. En ese momento aún no salía la famosa lista negra, pero seguro más de un culpable estuvo presente en ese discurso, porque se dice que hubo alrededor de 190 famosos implicados. ¡Gracias!